Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez estoy grabando desde el evento Halloween Shop and Hope, es un evento de Second Life muy parecido a cuando fue su aniversario y que a veces se organizan también en el día del amor y la amistad y en navidad, esta vez es de Halloween y hay ocho regiones para recorrer, está enorme, hay muchísimas tiendas participando y hay más de 100 regalos por lo que pude ver y todos son totalmente gratis, el evento va a estar hasta el primero de noviembre así que todavía hay muchísimo tiempo para que puedan venir tranquilamente a recorrerlo y tomar todos los regalos, yo les voy a dejar con un vídeo, con un pequeño recorrido del evento y también mostrándoles algunos de los regalos, espero que no se los pierdan y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!